buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vlog, hoy voy a grabar un rest day, es decir, un día que no voy a entrenar, hoy es sábado y son las 9 de la mañana y tenemos muchas cosas que hacer, simplemente, ahora vamos a ir a la pelu, ahora voy a desayunar, voy a ir a la pelu, después de la pelu vengo a casa, como, después de comer tengo que grabar un rule que tengo que subir hoy, no, lo subo mañana, tengo que editar uno de los vídeos que ya se habrá subido, lo subiré antes de este, que es el día de mi dieta, luego tengo que, mirate, que me lo tengo que hacer, a ver, no, exactamente, pero tengo que hacer, vale, eso en casa, luego tengo que irme al centro comercial, a, que voy a mirar si devuelvo una mancheta, básicamente, bueno, si cambio la talla, ya, básicamente, y, bueno, y otra cosa tal y no sé qué, y luego, pero eso no, iré al centro comercial por la noche, bueno, la tarde de noche, y luego me iré a casa de un amigo y ya pues a dormir con él y ya está, y ya se finí, la cosa es que hasta que vea sala de ayudo, porque voy a estar la mayor parte del día realmente en mi casa, que luego a lo de, al centro comercial voy a ir sobre las 8 por ahí, entonces ya pues eso, y lo más probable es que como fuera, uno que cene fuera, mejor dicho, eh, y no se me viene donde cenare, sinceramente, donde surja, la verdad, así yo de chill, eh, y nada, eso, así que, tengo aquí, espérate, tengo aquí los huevos, tengo aquí el pan, los huevos, el café, y el lomo, jeje, uff, jeje, bueno, chavales, me voy a la peluquería, estoy con esta sudadera que me compré en el New Yorker, aquí está esto, que no cago, o sea, es que no puedo con ella, me encanta, así que eso, me voy a la peluquería, y ahora nos vemos. Un importante dato para la gente que no lo sepa, que si me sigues instaurando, sabes, yo me encuentro el pelo cada dos semanas, porque soy incapaz de tener, o sea, para mí esto, ya es largo, sabes, porque a mí me gusta tener el pelo al cero, para la parte de aquí, de la boca al cero, y claro, espera, que ahora no me vais a ver una mierda, te quiero decir, eh, pues eso, me gusta tener el pelo al cero, a ver, me ubico, no, la verdad que no, espérate, eh, espérate, maricarme, que me gusta tener el pelo al cero, eh, pues porque me gusta, te quiero decir, o sea, si fuese por mí, bueno, cada semana no me lo cortaría, yo creo, pero vaya, que, que casi, o sea, a mí una de mis cosas que me gustaría mucho, a ver, me ubico aquí con el móvil, bliche, o sea, esto está al cero cinco, no, si no, un show. Una cosa que me encantaría, es tener un familiar peluquero, o sea, eso sería, pfff, maravilloso, imagínate, yo qué sé, novia de mi prima, no sé qué, lo típico de no sé qué es peluquero, te he cortado el pelo, porque fantasía, por Dios, qué fantasía. De momento no hay peluquero en esta familia, ojalá, ya me gustaría a mí, a ver si te cortan el pelo gratis, y pues eso, y es que yo si fuese gratis, es que iría, a ver, cada semana me parece muy feo a mí, la verdad, sinceramente. A ver, que hay gente que se lo va a cortar cada semana, bueno, que he conocido gente y tal, pero bueno, que me caiga un mes, yo me voy a los alcorcones, ay, maripili, y pues eso. Chavales, ya estamos. A ver, chavales, antes de irme, os cuento un poco la situación, no, espera, es que claro, eso está aquí, bueno, mejor aquí, os cuento la situación. Da igual, no lo pongo ahí, básicamente eso que, espera, bueno, así, que vamos así, ah, no, así. Básicamente yo vengo a una peluquera en el corcón, y pues hoy el dueño como tal no estaba, que es el que corta muy muy bien el pelo, y qué pasa, estaba pues un chico que es nuevo yo creo. Entonces, ¿qué pasa? Que parecía un maniquillo, o sea, del palo de, brother, estás tratando con un ser humano, una persona, o sea, me voy a, o sea, no me voy a la cabeza en plan, bum, 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 bum. Pero es como que, era como muy bruto, sinceramente. Así que bueno, ahora como ya llevo viniendo esta peluquería ya un tiempo largo, voy a, se lo voy a decir al dueño en plan por Instagram, por Instagram, y le voy a decir, oye, tal, pues ya sabes, me lo puedes cortar tu puesto, te lo agradecería. Aparte de que el degradado por detrás, no es que esté, o sea, está bien, pero no bien del todo, o sea, no está como el culo, pero te quiero decir. Al fin y al cabo, yo soy una persona como que me fijo mucho en cómo cortan el pelo, en plan el pelo corto como tal, en plan, de este palo, ¿no? Entonces sé cuando un pelo está bien cortado, cuando no, ¿sabes? Porque me fijo mucho, 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 porque para mí el pelo es muy importante, entonces me fijo mucho entonces pues eso entonces lo corta bien pero no del todo bien sabes el de grado por detrás no está del todo bien y a ver si lo puedo enseñar a la espera pero igual como el que esto mirad a ver que ya se tiene yo a la vuelta no sé si se verá bueno pues eso no sé si se verá bien pero básicamente es una parte que no está bien hecho el de grado básicamente y sabes pues eso hay una línea de reventa y que a ver qué chaval igual está aprendiendo pero bueno que le voy a decir al chico que se apresenta lo puedo cortar él porque porque es que hoy no estaba pues eso y aparte de eso sobre todo lo de la parte de que parecía un maniquí en plan como súper bruto en plan sabéis la el chisme es que no sé cómo se llama no sé cómo se llama da igual un coso que es para como para quitarle los los pelos sabes en plan pero de una forma muy suave bueno pues esa cosa me estaba pasando por la cabeza en plan por aquí detrás y por delante como si fuese un maniquí y es como hermano en plan soy una persona presentan pero un poco como de delicadeza cuidado pero bueno en fin y luego sí que es verdad que eso ha sido fallo mío que no le he dicho se le ha dicho quiero esto entonces no le he hecho una foto entonces yo siempre pero a veces esto de aquí vale me lo corto en plan en redondito lo típico de pico redondito pues eso pues me lo corto yo en redondito entonces realmente el degradado o sea el pelo iría no sé si me ve así iría hasta más aquí o más abajo sabes pero no sé si nos ha dado cuenta el chico lo que sea yo que sé pero bueno a ver contento estoy con el corte de pelo porque la verdad que la parte de delante me gusta mucho como ha quedado sinceramente pero sí que es verdad que espérate coño sí que es verdad que entre lo del maniquí el degradado este que os he dicho de la parte de atrás que no está bien 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 no está del todo bien y luego la parte está de pues de que realmente el pelo tendría que ir hasta más abajo sabes pero bueno que supongo que estará aprendiendo el chaval que todo el mundo te hemos tenido un comienzo y hemos tenido ni puta idea de sabes cómo hacer las cosas te quiero decir entonces pues eso pero bueno que me voy a mi casa básicamente vale a ver chavales han pasado unas cuantas horas son las 4 y 20 de la tarde y ahora pues voy a comer porque bueno en fin así que ahora tenemos tenemos macarrones con chorizo que sobraron el otro día muy ricos con esto de aquí está buenísimo la verdad y ensalada que sé que dije en el vídeo de un día en mi dieta que no me comía ensalada a la hora de comer pero es que tengo un hambre es que tengo un hambre que no puedo o sea entonces me la he hecho porque lo más probable es que me apetezca y es que lo necesite la verdad así que bueno básicamente eso y nada luego tengo que grabar el reel y tal y pascual así que ahora no bueno para mí me va a pasar un rato para vosotros pasarán tres segundos te quiero decir chavales que se me olvidan de ahora chavales que al final se me olvidan de grabar y todo básicamente editado o sea editado no he grabado el ruiz que tiene que grabar que ya estará subido en plan que sobre por qué hay que entrenar pecho no hay que tampoco es obligatorio pero por qué deberías de entrenar pecho si te vas a operar de mastectomía ahora estoy editando el vídeo pero este vídeo bueno no lo estoy editando lo estoy revisando para ver si está bien te quiero decir y ahora se me ha hecho un poco tarde la verdad en plan que todo lo que quería hacer yo antes de irme pues no me va a dar tiempo así que bueno por eso estoy merendando mientras veo el vídeo para avanzar más rápido ahora ir al campo que tengo que comprar comida y luego después ya nos vamos directamente cogemos el coche y nos piramos así que pues eso vale chicos me he quedado como un poco antes de la mitad del vídeo están revisando vital así que me voy a ir ya a preparar la mochila sinceramente porque si no se me va y en cuanto la prepare me voy a ir al campo a tomar la comida y luego ya lo más probable es que me vaya porque claro tengo que ir a cuando vaya al centro comercial tengo que ir primero al new yorker luego tengo que ir al primark que no sé si es el primark si hay pues eso voy y luego ya estaría pero tengo que hacer eso antes de las nueve de las nueve más o menos sabes lo que quiero decir entonces camina misión de incomprisa después no me gusta la verdad así que pues eso un besito y ahora nos vemos chavales me acabo de afeitar porque la verdad que tiene la barba un poco en murcia así que ya estoy guapito que sepáis que me voy a llevar una mochila de que una pequeña no realmente no es pequeña pero para todo lo que tengo que llevar la típica esta de basic fit que es un tridimensional pues me voy a coger que para algo sirve así que voy a meter todo ahí porque me va a venir mejor la verdad es que a mí si llevar la mochila apretadísima me hago bien un huevo o sea no puede ser que no te parezca lo más bonito y estético del mundo vale en plan te quiero decir pero mira es que tienes aquí un bolsillo esto es aquí tienes otro bolsillo luego a ver esto es tridimensional o sea en plan aquí caben bastantes cosas te quiero decir luego aparte a ver te cierras por otra parte tienes que otro bolsillo aquí otro bolsillo que este bolsillo la verdad que es bastante grande o sea parece que no pero esto es grande a ver que se cae manoli y luego otro bolsillo más creo que yo no me dejo ninguno suficiente la verdad pues eso aquí tienes pedazo de mochila si te gusta ir al campo te gustan te gusta la montaña el senderismo toda esta movida y no tienes mochila y no te quieres gastar tampoco mejor que sé que es dinero en plan la de ver si es que te viene de puta madre la verdad así que eso no vamos a la compra pan y salchichón estoy ahora que he reventado chavales estoy si estoy cansado es que por eso yo me levanto a ver por eso yo me levanto a las seis de la mañana porque es una persona que rindo por la mañana en plan por la tarde como me pongas a mí a grabar y hacer cosas una pereza te lo juro una pereza es que te lo juro que mi persona hay gente que es pues nocturna van a estudiar por la noche cada uno pero yo no o sea por eso yo siempre digo que bueno siempre por si digo que madrugar no es para todo el mundo realmente porque hay peña que rinde mucho más por la noche y pues te renta mucho encima levantarte a las diez de la mañana por ejemplo o a las doce por ejemplo y ponerte yo que sé hasta las tres de la mañana estudiar hasta las cuatro y luego y luego levantarte a las doce por ejemplo y te rinde mucho más que levantando a las yo que sé siete de la mañana para estudiar que eso es lo que yo hacía cuando iba al colegio y tal sabes bueno pues eso estoy a ver tampoco estoy reventado pero sí que estoy cansado es que me lo noto mucho de verdad cuando hago algo por la tarde así de que tengo que acceder que he cogido el papel del coño del panel el motor y del pan y claro le voy a tirar no sería de mi casa está ahí el papel y cartón ha tirado mi abuela ahora ya no hay que gracioso no se me pasa mucho en fin bueno a ver si ahora me acuerdo cuando vuelva pero bueno eso ya hace un tiempo en madrid a ver que a mí me gusta mucho la lluvia realmente pero hoy hay con truenos relámpagos no sé granizo pero qué te pasa corazón pero bueno no me me han reo mucho hasta luego pili espérate que no es que haya granitado es que ha nevado chavales o sea me explicas esto aludino bien de harina viene más pero no sirve por nada chicos ya está esto a casita y hacer la merienda estamos la merienda que es totalmente para bañar a mi cabeza el pelo hoy al final así se ha grabado de corte de pelo digo pero es que quiero grabar un frío de pelotas a llevar gorro la braga está que te gusta guantes entonces tengo guantes pero bueno chavales me voy ya porque si no se va a hacer tarde me hace gracia porque menos mal que me llevo esta mochila porque es que casi literalmente que no me cabe o sea te quiero decir y aquí está lo que tengo que devolver y tal vez del new york eres tú bueno devolver no lo que os he comentado antes de la camisita así me voy a ir ya a ver qué tal en la carretera porque ahora mismo me estaba nevando o sea bueno ha nevado antes y a ver qué tal pero vamos yo voy a ir de chill en plan sin ninguna prisa por eso voy ya ya estoy en el parque corredor la verdad que he venido un poco agobiado sinceramente con la carretera en plan porque brother vamos a ver o sea pueden ponerlas a las lámparas las farolas encendidas por favor porque es que no sepa que están sinceramente o sea porque es que están muchísimas carreteras están siempre apagados y es como brother que no veo un pimiento claro muchas veces cuando no hay nadie por una luz es larga porque que digo es que no veo trini porque digo si me salen camino pues vale pero cuando no me sé muy bien el camino digo me lo pongan largo me voy a estampar pero bueno básicamente ya estoy aquí así que pues eso ahora se está apuntando a francia que me voy a un poco ahora así de contacto vaya vamos chavales primera parada vamos a ver si como me da un poco de vergüenza la verdad pero me grabar delante de todo el mundo en el paseo pues os comento que lo de que iba a cambiar la camiseta por la más pequeña por nada que no hay ya no hay camisetas blancas de esta de mira de estas ya no hay así que nada me quedo con esta que realmente sí que me gustaba me estaba bien pero quiero probarme una pequeña a ver qué tal así que nada me voy a primar parada técnica segunda parada me quedé súper rayado porque he visto o sea le he preguntado una cosa a un chico de primar que trabaja aquí y claro cuando le hice la cara me he dado cuenta de que creo que es un chaval de mi colegio en plan del de toda la vida de dios ha quedado pues toda mi vida literalmente o sea y claro me ha dado ganas de decirle oye vas a este colegio tal pero pensado hugo cállate pero no me apetece la verdad pero lo he pensado lo he pensado me me bueno chavales los recados como tal ya están tiene que cambiar una camiseta que me compro de madre y por otra cosa valía 7 euros también así que me he cogido estos pantalones que ahora que me gusta mucho porque la verdad es que para verano invierno ahora no lo voy a poner nunca pero para el gimnasio sí para hacer piernas así que bien y encima necesitaba unos sinceramente así que mira ya está de puta madre es que me gusta mucho como me quedan la verdad mira ya está chavales os informo de la situación me he comprado el pantalón este morado que quiero que lo enseñado vale y como eran 7 euros lo que tiene que gastar y pues son 6 y 50 eso pues le he comprado esto a ramos que no sé si se lo va a gustar esto es el típico este de baño pero me da igual yo se lo he comprado y bueno hay un 80 bueno da igual se supone que son 50 céntimos así que si se lo gustará si no lo ha gustado sobre la otra persona y ya está manoli ala voy al baño y me voy a a su casa ala hasta luego chavales no sé si se apreciará pero estoy bastante cansado la verdad así que ahora ya voy al coche y no voy a donde vi este hombre bueno todo pues viene en casa y voy a estar 5 minutos en el coche y ya me voy gracias hasta luego que pasa ramos con la propina que me dan los clientes bueno pues como ya veis estoy con el señor este hay que frío hace me cago en la leche una puta madre tío que nada que haces es que no la ha suelto como la suelta hace pues eso que ahora vamos a ir a casa bueno a su casa te quiero decir no a la mía que me caigo maricón vamos a ir a su casa vamos a cenar que yo no tengo hambre cosas raras a mí la verdad bueno te quepa te ubicas o no ahora que no me ubico y nada vamos a dormirnos pronto espero que no se me vea verás vamos a dormirnos pronto que mañana vamos a hacer un día productivo que seguramente mañana grave uno seguramente no quiero grabar no sabemos que vamos a hacer exactamente pero vamos a grabar así que eso a ver a ver qué surge hoy aquí en queda chino a ver si le insulta hola ¿qué pasa? ¿qué? ¿qué? ¿estará cerrado? ¿estás abierto todavía? espérate cógete y espera ¿cuál queremos? ¿de queso? dulce o sea jamón y queso ¿cuatro quesos o barbacoa? a mí creo que me gusta mucho esta creo ala ha aparcado ay cabrón uy cabrón otro ¿qué vas a hacer la vida? no lo he llevado el agua cola esa es mía eh te voy a comprar rincón mío cabrón pero aquí tenés la pés mal rincón ¿no me la vas? uy casi casi caduca eh ay este es pesado aquí sí muy pesado muy pesado a mí me cae mal eh No, caro, caro, ya está, cállate. 10, 20. Vamos, joder, buen lento. 40, 50, 50. Es lento. Toma, para ti, de propina. Vale, cállate, cállate a casa ya. Casa, adiós. Vale, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas, qué joder. Buenas chavales, no he grabado la pizza. Bueno, he grabado la que la estábamos comprando. Pero bueno, estamos ya con las palomitas. Buenos días. Con las palomitas viendo una peli de vacaciones de verano. Que seguro que la habéis visto porque esta peli es súper, bueno, creo que es súper famosa. Tiene pinta. Y pues eso, así que voy a dejar ya el vídeo por aquí. Oh, maricón, que es que de luz. Me he dejado ya el vídeo por aquí, así que espero que os haya gustado mucho. Si te ha gustado, dale like. Bueno, es que me da... Dale like si quieres y si no le des like, te quiero decir. O sea, no me acuerdo como son. Si te quieres suscribirte, te suscribes. Si no, no te suscribes. Recuerda como son. Y nada, espero que os haya gustado mucho. Eso sí. Y hasta el siguiente vídeo. Porque mañana también grabo. Hasta luego, Lucas. ¡Suscríbete. Gracias. Gracias.